El Día de Santo Tomás Los diversos juegos y talleres en el frontón del Polideportivo Después, todos en Calejira, fuimos recorriendo las calles de Mutilba Acompañados de la imagen del Olencero Para terminar en el atrio del Ayuntamiento Donde pudimos disfrutar de bailes regionales Y cargar las pilas con una pequeña chistorrada ¡Un árbol de Navidad! Pues poniendo tres corchos y los pegas con sello, después pegas unos de decoraciones y después pegas otros dos y otros dos y otros dos y después un tronco. Te queda un árbol de navidad. Para la casa y después hay que pintarlo. He hecho una postal y estoy jugando con los bloques. Ahí hay como bloques para juntar y carretillas. ¡Postales! Pues coges una cartulina y te pones bien. ¡Yo también! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agroo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.